¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? ¿Qué es la migración de la gente del campo? Patrocinado por Bancolombia